¡Hola amigos de El Salvador Fan Club! ¿Cómo están? Soy Carlos Vides, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. En esta ocasión vamos a hablar un poco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, de los cuales nuestro país será sede y bueno, también mucha expectación por todo lo que pasa alrededor del Estadio Jorge Mágico González en la colonia Flor Blanca. Lo del Mágico es una de muchas obras concentradas rumbo a estos Juegos que van a ser del 23 de junio al 8 de julio de 2023. O sea que tenemos el tiempo en contra, estamos a menos de seis meses para que El Salvador reciba a miles de atletas y entrenadores y también turistas de por lo menos 30 a 32 países de la región, estamos con el tiempo en contra. Ahora, también hay que ponerle un poquito de contexto. El país original que iba a ser sede de estos Juegos fue Panamá y los Juegos iban a ser en el año 2022. Sin embargo, el país canalero debido a los efectos de la pandemia y al impacto económico, pues decidieron ya no ser la sede de estos Juegos. Después de ello apareció la ciudad de Mayagüez de Puerto Rico y San Salvador por parte de El Salvador para ser las anfitrionas de estos Juegos Regionales. Entonces, esto le ha dado un margen de maniobra más corto al INDES para poder sacar a tiempo los diseños de las obras, las licitaciones de las mismas, la adjudicación a las empresas que tienen que proceder a construir, remodelar muchas de estas obras y escenarios deportivos. Sin embargo, el presidente del INDES, Yamil Bukele, dijo en un recorrido este 12 de enero de 2023 que van a salir a tiempo, aunque van muy justos. Veamos el video. Bueno, este día estamos haciendo el recorrido por varias instalaciones deportivas nacionales, las más emblemáticas que harán parte del abanico de escenarios deportivos que formarán parte del desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a realizarse del 23 de junio al 8 de julio de este año. Nos encontramos en el Mágico González, muy contentos, de verdad, por el avance que tiene la obra. Ya el avance es bastante significativo. Creo que vamos sobre el 50% en la parte financiera y un 40% en la parte de infraestructura, obra de ejecución. Eso contemplando, como me dicen los contratistas, que ya están solicitados todo el equipamiento deportivo y eso aumentaría considerablemente la ejecución de la obra y aumentar el porcentaje de desarrollo de la misma. Creo que este escenario deportivo significa mucho para los salvadoreños y en especial para los Juegos Centroamericanos y del Caribe y el comité organizador, ya que aquí se realizará la inauguración de los Juegos y el deporte como atletismo, que tiene diferentes modalidades. En relación nuevamente al escenario deportivo, contento por el tipo de grama que se va a utilizar, que es Bermuda. Muchos salvadoreños preguntaban, pudo confirmar que la grama es Bermuda y será importada desde Estados Unidos. El sistema de drenaje es, se puede decir, de lo mejor. La iluminación, las características que tiene, el graderío, todo el sistema de butacas que se instalará en el 100% del escenario deportivo, del estadio. El recorrido me deja supremamente motivado a seguir trabajando y a que, tal como lo mencionaron los contratistas, sí o sí van en tiempo ajustado. No hay que decir que vamos sobrados, sino que van ajustados, pero que el escenario deportivo estará listo para la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Terreno. Este es un mensaje de tranquilidad también para la población, entonces, que está preguntando insistentemente cómo va el avance, sobre todo este escenario. El escenario es, efectivamente, este mensaje es para darle tranquilidad a toda la población. Y no solamente tranquilidad de que las obras se están ejecutando en tiempo y forma, sino que también que el compromiso de parte del gobierno del presidente Nayib Bukele de dignificar a nuestro máximo exponente a nivel nacional e internacional, como es Jorge el Mágico González, en que en vida, primero Dios, pueda inaugurar este estadio deportivo que lleva su nombre. Y, por supuesto, que El Salvador empieza a tener escenarios deportivos dignos para, no solamente el uso de los salvadoreños, sino que también para proyectar a nuestro país a nivel internacional. En relación a los demás escenarios que estamos visitando este día, todos van justos, pero los avances se empiezan a notar. Yo, obviamente, no soy ni ingeniero ni arquitecto, pero eso, con dar un recorrido, con hablar con los especialistas en la materia, nos da un poco de tranquilidad de que las justas deportivas van en buen ritmo. Hay que recortar que nosotros, los salvadoreños, el gobierno del presidente Nayib Bukele, el comité organizador, solo han tenido año y medio para poder desarrollar, remodelar, reconstruir y echar a andar la justa más importante de Centroamérica y el Caribe, que lo hemos asumido con el total compromiso y la dedicación y devoción por darle a nuestro país y a los salvadoreños la mayor alegría. Puedo resumir que a la fecha de hoy estamos satisfechos por los avances en todos los escenarios deportivos. Y aquí no es de dormirnos, sino de ir de la mano con los contratistas, con los supervisores, para que todo esté en tiempo y forma para la justa deportiva. ¿Y cuáles son las obras? Tengo el listado por acá. Está el Polvorín, en el sector de San Jacinto, cerca de la Colonia Costa Rica, el Estadio de las Delicias en Santa Tecla, el Complejo de Ciudad Merliot, el Complejo Deportivo Flor Blanca, que abarca tanto el Mágico González como también el Gimnasio Adolfo Pineda. Incluye también obras dentro del Complejo Deportivo de la Universidad de El Salvador y del mismo campus universitario que será donde se va a construir la Villa Centroamericana que va a albergar a los miles de atletas que vendrán a estos Juegos. Así que por ahora este es el panorama. Se trabaja a contra reloj para salir a tiempo y ojalá que se consiga de la mejor manera para que El Salvador sea un digno anfitrión y reciba de muy buena forma los Juegos Centroamericanos y del Caribe como ocurrió en su edición 19 en 2002 acá en San Salvador. ¿Qué opinas de estas obras? ¿De los avances? ¿Será que salen a tiempo? Déjanos tu comentario, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!